Música 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 Noi harcha ke sikha ya shukarabat Ahorita ahori aguma se lora Música Música No hay harcha que se quaya truco a rabo Ahorita ya olí abu asilára No hay hay benghar, pía no hay benghar Khae le habo, ya harabá ho Pía thura maharabá ho Ava maja abak harabá ho Pía thura maharabá ho Pía thura maharabá ho Pichy, 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 Pichy Dvariyah Derahajunipipo, na abu ujela batke Khola ta to lipwa, khamaraya dhe ya dhe ráte ke ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!